Así es, nos encontramos hoy en Enlace Noticias con el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido a Enlace Noticias, señor alcalde. Muchísimas gracias, Yanid, y un saludo para todos los barranqueños que nos ven en este momento. Muy bien, señor alcalde, vamos a entrar en materia. Hablemos sobre su gestión. Se han cumplido ya siete meses, se están cerrando casi que en este momento de su gestión en la alcaldía. Bueno, estamos hablando de un alcalde que ha tenido la mayor votación registrada hasta el momento en la historia de lo corrido de Barranca Bermeja, pero también se ha cuestionado de su legitimidad. Hablemos al respecto. Bueno, yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros derrotamos a una estructura que llevaba muchos años en el poder. Hicimos un proyecto político de más de 12 años, que duramos trabajando con la gente, luchando para pedir esta oportunidad a las personas y que la ciudadanía votó por un cambio. La gente quería un cambio, un nuevo aire para la política en Barranca Bermeja. Yo creo que el resultado que vimos en las elecciones, esos 72.500 votos contra 28.000 votos que tuvo la segunda campaña, más de 43.000 votos de diferencia, es un resultado que ya se venía viendo antes de las elecciones. Muchas firmas encuestadoras, el Centro Nacional de Consultoría, muchísimas firmas, hicieron encuestas previas a las elecciones y ya el resultado se veía desde las encuestas. Apuntaban a más de un 50% de la intención de voto. Pero bueno, miren, lo más importante es que estamos tranquilos, que estamos desconcentrados en trabajar. Lamentablemente, este grupo político, esta estructura política, no acepta el resultado de las elecciones y como no pudo derrotarnos en las urnas, están tratando con artimañas jurídicas y legales, tratar de torpedear nuestro gobierno. Pero estoy tranquilo ante los ojos de Dios y ante ustedes barranqueños que votaron por mí de corazón pidiendo un cambio para la ciudad. Hay 72.500 barranqueños que pueden dar fe, que nos dieron ese voto de confianza y la oportunidad de estar aquí hoy representándolos. Hablemos de otro punto que está siendo reprochado, las ausencias. Entre ausencias por gestiones y permisos, ¿qué podemos decir? ¿Jonathan Vázquez ha sido un alcalde ausente o presente? Bueno, quiero pronto complementar algo de lo anterior y es que nos han hecho ya varias demandas. Una dos de nulidad que ya en primera instancia hemos logrado sacar a nuestro favor y esperamos que segunda instancia siga igual. Entonces, eso también demuestra la falta de seriedad de estas acusaciones que nos vienen realizando. Y bueno, las ausencias. Miren, hay algunas personas, entre esos algunos concejales, que nos han criticado porque estamos yendo mucho a Bogotá. Miren, yo creo que para sacar a Barranca de Hermeja adelante necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Y más ahora que está el presidente Petro, que para él Barranca de Hermeja es una ciudad importante. Entonces, yo creo que deberían es de alegrarse de que tengamos tantas puertas abiertas en Bogotá, de que estemos visitando tantos ministerios. Mire, y que incluso los ministros han venido acá a Barranca de Hermeja. El ministro de Defensa ha venido dos veces en el semestre. La fiscal general la trajimos acá. Hace pocos días estuvo el viceministro de la Juventud aquí en Barranca de Hermeja también, la viceministra de Medio Ambiente. Entonces, hemos tenido una buena articulación con el gobierno nacional que esperamos que todas las gestiones que estamos haciendo este año puedan materializarse el próximo año. Porque este año es de construcción de proyectos, de planeación, de formulación, para que el próximo año puedan hacerse las inversiones. Esperamos que a finales de este año empecemos con un proyecto que es el skate park, un proyecto que nos han venido pidiendo los jóvenes durante muchos años. Pero vienen proyectos de paneles solares, vienen proyectos para invertir en redes de acueducto y alcantarillado, vienen proyectos de granjas solares y vienen, ojalá, proyectos de educación. Tenemos ya dos proyectos radicados en el Ministerio de Educación que esperemos contar con el apoyo del presidente y del gobierno nacional para traer esos recursos a nuestra ciudad. Entonces, es eso. Las ausencias es por trabajar. Mire, ¿qué más quisiera yo, Yanid? Que quedarme aquí en la casa, en Barranca, con mis hijos, despertarme con ellos, almorzar con ellos, acostarlos a dormir. Pero tenemos este reto con Barranca de Hermeja, ahí es trabajar, y nuestro trabajo nos implica estar en articulación con Bogotá. Hablemos de la oposición. Hablando, en este caso, del Consejo Municipal, hay dos posiciones muy marcadas en el Consejo en oposición al alcalde. Una de ellas, el de su postrector en la contienda electoral, el Quimbueno. ¿Qué le dice usted al Quimbueno en esta construcción de ciudad? Bueno, lo primero que quiero decir a la oposición es que hay que hacer oposición constructiva, oposición objetiva. No pueden pedirnos que en siete meses resolvamos problemas que llevan 20, 30 años en la ciudad y que incluso otros gobernantes que han tenido una, dos, tres oportunidades, 10, 12 años gobernando, no han podido resolver y que pretendan que nosotros lo hagamos en pocos meses. Pero sí hemos logrado grandes gestiones que hemos hecho en seis meses que otras administraciones no habían podido lograr. Y lo segundo que quiero que sepa también la oposición es que yo también fui oposición. Yo estuve ahí donde están ustedes y a mí me maltrataron mucho, me humillaron mucho, no me dejaban hablar, no me dejaban intervenir, me censuraban, no me hacían parte de los espacios. Entonces yo lo que hoy les puedo decir es que yo no quiero que la oposición de hoy pase por lo que yo tuve que pasar porque la democracia no se trata de eso. La democracia se trata también de escuchar, de respetar los espacios. Digan lo que digan, uno tiene que ser respetuoso de todo lo que digan y creo que todos los barranqueños se han dado cuenta de eso. Hemos dado los espacios, lo han dignificado en el Consejo Municipal también, le han permitido hacer sus intervenciones. Entonces es eso, es sencillamente invitarlos a hacer una oposición constructiva. Yo trabajo con el que quiera trabajar por Barranca Bermeja y también el que de pronto tenga diferencias, lo escuchamos y le respetamos su posición. Alcalde, la voz de los estudiantes ha sido importante en los últimos años. Sin embargo, se ha vuelto costumbre que los estudiantes se vuelvan, digámoslo así, contra la administración en protestas y en paros. Cualquier queja se convierte en un paro en una institución educativa. ¿Qué está haciendo este gobierno para hacer que todo sea diferente cuando estamos viendo que estos últimos meses o estas últimas semanas se han generado paros en los colegios? Bueno, la educación es una de nuestras prioridades y lo hemos demostrado de muchas maneras. La primera de ellas es que vamos a ampliar el Fondo de Infraestructura Educativa. Actualmente son el 3% de los recursos de libre destinación, vamos a llevarlo al 4.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy son 10 mil millones de pesos que tiene este fondo y vamos a aumentarlo en un 50%. Vamos a llevarlo a 15 mil millones de pesos. Recursos que se van a invertir en el mantenimiento, en la adecuación de la infraestructura de los colegios de Barranca Bermeja. Yo aquí quiero también hacer un llamado y es que los estudiantes tienen razón en todas las cosas que nos piden y que los colegios están en mala situación de infraestructura, hay muchas cosas sencillas que se pueden arreglar fácilmente. Les pongo un ejemplo, el Real de Mares. Los estudiantes están protestando una de las razones porque no se aguantan las palomas. Los salones no tienen ventanas, no tienen ni siquiera una malla que impida que las palomas puedan entrar. Entonces son cosas sencillas que sencillamente con amor y con dedicación podemos resolver. Y para eso está el Fondo de Infraestructura Educativa, que como les dije, vamos a llevarlo a 15 mil millones de pesos. Pero de igual manera, yo quiero pedirle a los estudiantes que entiendan que no podemos en poco tiempo resolver todas las deficiencias de infraestructura que tienen los colegios. Son colegios de más de 20, 30 años, que poca inversión le han hecho durante todos estos años, pero que en estos cuatro años queremos ponernos al día. Que en estos cuatro años vamos a hacer todos los esfuerzos, toda la dedicación financiera para mejorar la calidad y la infraestructura de los colegios. Y que también estamos ya trabajando en nuevos colegios. El colegio El Llanito, un colegio nuevo que queremos construir. Ya está la consultoría, estamos gestionando recursos con el Ministerio de Educación. Un colegio para la Comuna 5, que es un nuevo colegio de la 26 de marzo, que yo creo que es un colegio para una comuna tan grande. Es un colegio muy pequeño, entonces queremos... Ya está la consultoría lista también. Y el colegio del corregimiento del centro, el Blanca Orán de Paella, que también es una deuda histórica que tenemos con la población de este corregimiento. Entonces, la educación es una prioridad. Les estamos demostrando la importancia. Hemos hecho ya visitas a muchos colegios para levantar un informe de todas las necesidades en infraestructura que hay. Este año tuvimos que invertir los recursos del Fondo de Infraestructura Educativa en terminar proyectos que recibimos inconclusos, como el comedor del colegio industrial, como el colegio de Ciénaga de Lopón, en el proyecto de aires acondicionados y redes eléctricas, en el proyecto de mejoramiento de polideportivas y canchas de los colegios. Entonces, estamos invirtiendo en educación. Estudiantes, téngannos un poco de paciencia. Estamos trabajando para ustedes. Y también pedirles a los estudiantes que no se dejen de pronto confundir por aquellas personas que de pronto no están de acuerdo con nuestro gobierno y que están desinformándolos para de pronto ponerlos en nuestra contra y llevarlos a hacer este tipo de paros, que lo único que hace es afectar su derecho a la educación. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué decirle a los rectores? Porque en muchas ocasiones desde los medios de comunicación también vemos que esto se puede solucionar fácilmente, sin necesidad de una protesta, directamente con el rector. Así es. A los rectores hicimos una reunión, hicimos también jalón de orejas, porque digamos que hicimos el esfuerzo de adelantarles los recursos del Fondo de Infraestructura Educativa. Les giramos 2 mil millones de pesos a los rectores, que en teoría se giraban siempre después del primer semestre porque no se habían recogido los recursos, pero hicimos el esfuerzo para enviárselos y la idea era que estos recursos los invirtieran en esas necesidades. Entonces, lo que hemos hablado con los rectores es tengan en cuenta las prioridades de los estudiantes. Los estudiantes muchas veces les solicitan a los rectores esas adecuaciones que se deben hacer con recursos que ya tiene el colegio. Y esas adecuaciones grandes las vamos a hacer también desde la alcaldía. Pero entonces aquí claramente hay que trabajar de la mano con los rectores, vamos a hacer un seguimiento a los recursos que ellos están manejando, no solamente lo que reciben por el Fondo de Infraestructura Educativa, sino también lo que reciben normalmente para administrar su colegio. Que nos entreguen un informe de rendición de cuentas y que se tengan en cuenta las prioridades que tienen los estudiantes. Alcalde, tres temas que nos falta por darle despliegue y espero tener tiempo para esto. Finanzas, seguridad y empleo. Empecemos por las finanzas. Lo hemos escuchado en estos siete meses hablando de las condiciones en las que usted recibió el municipio. Pero hablemos precisamente en qué momento se encuentra Barranca Bermeja hablando en finanzas. Gianni, yo te agradezco por esta pregunta porque digamos que el principal obstáculo que hemos tenido son las finanzas del municipio. Primero, recibimos un presupuesto inferior a lo que ha tenido otros años la ciudad, 750 mil millones de pesos. Adicionalmente, recibimos un endeudamiento grandísimo. Son 230 mil millones de pesos de capital que si sumamos los intereses que hay que pagar en el plazo de la deuda terminan siendo más de 700 mil millones de pesos que hay que pagar de deuda. El gobierno anterior en cuatro años solamente tuvo que pagar 100 mil millones de deuda. 100 mil millones en cuatro años. Y nosotros para este primer año tendríamos que pagar 84 mil millones de deuda. O sea, prácticamente lo que un gobierno pagó en cuatro años nosotros tenemos que hacerlo en solamente un año. Entonces, ¿en qué hemos estado trabajando? Nos sentamos con los bancos, renegociamos la deuda. Le dijimos a los bancos, mire, si usted no nos baja la tasa de interés como las está bajando el Banco de la República, vamos a ir a otro banco a que nos compren la cartera a una mejor tasa de interés. Entonces, logramos que muchos de los bancos nos bajaran la tasa de interés. Y aquellos que no nos bajaron la tasa, pues hicimos una compra de cartera con otros bancos que nos ofrecieron una mejor tasa de interés. Entonces, ya no tenemos que pagar 84 mil millones este año de crédito, sino que bajamos 20 mil millones de pesos. Van a ser 60 mil millones de pesos lo que tenemos que pagar de deuda. Entonces, logramos ahorrar más de 20 mil millones de pesos solamente en intereses. Adicionalmente, ustedes saben que los bancos le pagan a las personas y a la alcaldía, a las empresas, un interés por tener la plata en una cuenta en los bancos. La alcaldía de Barranca Bermeja tiene la plata de los barranqueños en diferentes cuentas de bancos de la ciudad. Y algunas de estas cuentas estaban pagando intereses muy bajos por tener esa plata en los bancos. Entonces, ustedes dirán, ah, pero es que los bancos siempre pagan una tasa de interés bajita. Sí, pero cuando estamos hablando de miles de millones de pesos, eso representa mucho dinero para las finanzas. Entonces, les pongo un ejemplo. El gobierno, el año anterior, se recogieron 2 mil millones de pesos en rendimientos financieros. Es decir, los bancos le pagaron a la alcaldía 2 mil millones de pesos por la plata que tenía la alcaldía en las cuentas. Y este año, con la renegociación que hicimos, le dijimos a los bancos, o me sube la tasa de interés o nos llevamos la plata para otro banco. Entonces, logramos que los bancos nos subieran las tasas del 0.1, del 1% que teníamos, a tasas del 5%, del 8%. Incluso tenemos una cuenta donde nos están pagando el 12% efectivo anual de rendimientos financieros. ¿Esto qué representa? Que de 2 mil millones del año pasado, este año hemos logrado recoger 6 mil millones de pesos en rendimientos financieros que nos van a servir para solventar algunas necesidades de la ciudad. Y como le gustan las cifras, señor alcalde, yo le tengo la cifra en este momento de la tasa de desempleo en la ciudad. Estamos hablando del 21.8% de desempleo en Barranca Bermeja. ¿Estrategias desde su gobierno para disminuir esta tasa de desempleo? El empleo es algo fundamental y trascendental. Lamentablemente, en nuestra ciudad siempre hemos tenido una tasa de desempleo que ronda el 20%. Entonces, nuestro reto es tratar de disminuir eso en estos años. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero que los barranqueños nos enfoquemos en algo y es que no podemos seguir pretendiendo que la alcaldía y Ecopetrol sean los únicos que generen empleo en la ciudad. Tenemos que hacer a nuestra ciudad atractiva para que venga la inversión, para que vengan nuevas empresas aquí a invertir y ayudarnos a crecer a Barranca Bermeja generando oportunidades de empleo para muchos barranqueños. Entonces, la primera gestión que estamos haciendo en esas visitas que nos critican a Bogotá es que Barranca Bermeja sea incluida como una zona SOMAC o una zona PEDED. ¿Para qué? Para que las empresas puedan invertir en Barranca Bermeja en el programa Obras por Impuestos. Es decir, las empresas en lugar de pagar la renta van a hacer obras en las diferentes sectores de Barranca Bermeja. Entonces, es la primera gestión que se logre más inversión en Barranca Bermeja para que haya más empleo. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer a nuestra ciudad competitiva y por eso es el tema de los paneles solares. Una empresa invierte donde sus costos de producción son más bajos. Entonces, si logramos reducir los costos de energía con paneles solares, con granjas solares, vamos a hacer que nuevas empresas lleguen a Barranca Bermeja. Y lo siguiente que tenemos que hacer es hacer que Barranca Bermeja diversifique su economía. No podemos seguir dependiendo tanto del petróleo. Entonces, hemos estado trabajando en unas estrategias de posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico dentro de nuestro país. Ustedes se dieron cuenta las fiestas que vimos en abril, las fiestas del sol, que tuvimos conciertos de talla internacional, que tuvimos festival del humor, que tuvimos teatro de nivel nacional. Y logramos que muchos turistas llegaran a Barranca Bermeja. Yo creo que nunca los hoteles habían estado tan llenos en nuestra ciudad. Los restaurantes vendiendo sus platos típicos de Barranca Bermeja, el comercio moviéndose, el transporte moviéndose. Entonces, tenemos otra tarea para el segundo semestre. Y es que queremos hacer también el festival de la pollera colorá. Entonces, con estos eventos lo que queremos es eso, reactivar la economía, que vengan turistas, que conozcan Barranca, que vean nuestra riqueza, que vean el carisma y el cariño de nuestra gente para que Barranca Bermeja se convierta en un centro de encuentro de todo el país y en un lugar atractivo para el turismo. Alcalde, es importante hablar de seguridad. Estamos afrontando una difícil época de seguridad en Barranca Bermeja. Estamos hablando de una cifra en ese momento de 86 personas que han sido asesinadas en su gran mayoría jóvenes entre los 14, 15 hasta los 23 años más o menos. ¿Qué está haciendo su gobierno para combatir la criminalidad? Bueno, la inseguridad es un problema muy complejo, que es el resultado de años de descuido, de malas inversiones en jóvenes y que hoy recibimos una ciudad donde hay más de siete bandas delincuenciales que están articuladas con grupos al margen de la ley y que al no haber atendido a tiempo estas problemáticas hoy hacen mucho más difícil abordar el tema de la seguridad. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que la seguridad hay que abordarla desde un tema multidimensional. No solamente es con fuerza pública, con policía, sino también con inversión social, en educación, en trabajo con los niños, con los jóvenes, con el arte y con la cultura. Bueno, quiero contarles que en este primer semestre hemos logrado que el ministro de Defensa venga dos veces a Barranca Bermeja. Hemos hecho dos consejos de seguridad de talla nacional aquí en nuestra ciudad donde ha venido también la fiscal general vino a Barranca Bermeja. Entonces, de estos consejos de seguridad que algunos critican, quiero contarles que se han logrado gestiones importantes. La primera de ellos es un aumento del pie de fuerza. No sé si ustedes han escuchado todos estos años que era imposible aumentar el pie de fuerza, que no se podía, que muy poquitos policías pero no aumentan. Después de tantos años logramos aumentar el pie de fuerza. 220 policías tiene el departamento de policía del Magdalena Medio y hoy logramos 50 nuevos policías para Barranca Bermeja. Entonces, es un logro importante de estos consejos de seguridad. A esto sumado gestiones importantes para inversiones como el Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la Policía, que es un sistema de cámaras de vigilancia con detección facial para identificar conductas delictivas que le va a permitir a la policía reaccionar de manera inmediata y poder tener las evidencias para judicializar a estos delincuentes. Yo quiero contarles, barranqueños, que hemos venido trabajando fuerte con la policía. Ustedes nos han visto en las calles haciendo controles con el ejército, con la tránsito y el resultado de estas operaciones, mire, hemos hecho más de 600 capturas, casi que 100 capturas por mes. Esto es algo que nunca antes se había visto, sino que la delincuencia está tan desbordada que de pronto los resultados no se ven, pero el trabajo que se está haciendo es grandísimo. 600 capturas, 150 allanamientos, más de 50 kilos de droga incautados en estos seis meses en lo que va del año. Entonces, el trabajo con la policía ha sido importantísimo, pero si nos atacamos la raíz del problema, que son esos jóvenes que les faltan oportunidades, esas falencias en la educación, en los hogares, no vamos a acabar nunca con este problema. Por eso hablo de la seguridad multidimensional y nos hemos metido en los colegios con programas de convivencia escolar. Le hemos contado a los jóvenes con experiencia viva de personas que han estado en esos grupos delincuenciales cómo se arrepienten de haber pertenecido ahí, de haber caído en el mundo de las drogas para que los jóvenes lo piensen dos veces antes de meterse en el mundo de las drogas y el mundo de la delincuencia. Hemos hecho procesos en los colegios donde hemos incautado armas, donde hemos incautado drogas, porque desde los mismos colegios es donde se está empezando a meter la delincuencia y es ahí donde tenemos que hacer presencia constante, en los colegios y en los jóvenes. Para terminar esta entrevista, ¿cómo proyecta usted a Barranca Bermeja en los tres años de gobierno y qué deben esperar los barranqueños? Bueno, Barranca Bermeja, nuestra primera tarea es organizar la casa, siempre lo he dicho, si no organizamos las cosas que no están funcionando, vamos a seguir con los mismos problemas año tras año. Por eso, el concurso de méritos, por eso, la estructuración financiera, por eso, la planeación de los diferentes proyectos que se requieren para el funcionamiento normal de una alcaldía. La segunda tarea es hacer atractiva nuestra ciudad, reactivar la economía de Barranca Bermeja, diversificándola y atrayendo inversión. Queremos hacer proyectos como el terminal de transporte que van a potenciar nuestra economía y el turismo. Queremos hacer un proyecto de la central de abastos que van a reactivar nuestra economía, nuestro campo. Ese es el lugar donde los campesinos y los productores del campo traen sus productos para comercializarlos. Queremos dejarle proyectos que transformen la cara de nuestra ciudad como ese intercambiador en el Retén a la entrada de Barranca Bermeja, un proyecto tan importante que va a disminuir la accidentalidad en ese sector. Queremos hacer un segundo puente elevado para descongestionar el nororiente y evitar tantos accidentes que se vienen presentando en esta vía con los vehículos de carga pesada. Estamos trabajando para poder terminar esa vía Yuma, estamos trabajando para terminar ese parque del agua para generar turismo en nuestra ciudad y estamos trabajando para terminar esa planta de tratamiento de aguas residuales y terminar más de 20 proyectos que recibimos en un estado incompleto de gobiernos anteriores. Hasta que no terminemos esos proyectos no podemos seguir avanzando con otras tareas. Entonces, queremos entregarles una ciudad organizada, una ciudad sin elefantes blancos, una ciudad con inversiones estratégicas que ayuden a reducir los costos y que generen ingresos para nuestra ciudad y poder seguir cada año avanzando en el progreso de todos los barranquillos. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias, esperamos un próximo encuentro para tocar otros temas importantes, creo que hemos tocado los álgidos en este momento para Barranca Bermeja, muchísimas gracias por su tiempo y espacio y ustedes sigan conectados con Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Muchas gracias.